América, un tema, bueno, muy pero muy importante que tiene que ver con los noviazgos violentos, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta que nos indican justamente que la relación no está bien? Así es, es importante comenzar a reflexionar acerca de las características de un noviazgo violento desde la adolescencia porque, según señalan los especialistas, cuando se aborda la violencia conyugal ya se observan antecedentes antecedentes que tuvieron lugar durante la fase del noviazgo estuvimos conversando con profesionales de la comisaría de la familia de Roca quienes trabajan con violencia conyugal entonces justamente lo que han observado es esto cuando ellos asisten a una mujer que es víctima de violencia en su relación matrimonial, en su relación de pareja se dan cuenta de que ya hubo indicios cuando esa pareja estaba en la fase de noviazgo trabajan con prevención, es decir, ellos no pueden intervenir directamente con adolescentes porque ni los niños, ni las niñas, ni los adolescentes pueden ser atendidos en una situación de comisaría a menos que estén con un representante, el representante de un organismo de protección sin embargo, trabajan, por ejemplo, haciendo talleres o campañas de sensibilización en escuelas el año pasado hubo una que involucró a los comercios de la ciudad, también de General Roca con el propósito de poder ir desnaturalizando los malos tratos y todas aquellas prácticas que constituyen violencia pero que están invisibilizadas o que se han naturalizado a lo largo del tiempo y también vinculadas con la idea de amor romántico que prevalece aún en nuestra sociedad Vamos a ver la primera parte de este informe en el cual las especialistas de la Comisaría de la Familia nos dicen por qué es importante comenzar a trabajar acerca de los noviazgos violentos en la adolescencia Una problemática que nosotros empezamos a abordar porque se observa claramente en las situaciones de violencia conyugal ya, digamos, afianzadas o de larga data que estas situaciones empezaron desde el día uno de esa relación pero que muchas veces los malos tratos han sido naturalizados o invisibilizados por las personas y también por su contexto y que eso fue lo que después derivó en situaciones más graves de violencia Entonces, si nosotros lo que queremos es prevenir la violencia conyugal que es la que nosotros trabajamos, tenemos que empezar a desnaturalizar los malos tratos desde los primeros vínculos, por eso nuestro objetivo ya hace varios años es trabajar con adolescentes para que empecemos a desnaturalizar situaciones de malos tratos que ellos las puedan visibilizar y ponerle un corte a tiempo también a esa situación Nosotros por lo general acá en la Comisaría de la Familia como equipo psicosocial atendemos más que nada a los papás que vienen con esta inquietud de que ven ciertas conductas raras en sus hijos esto de que tienen cambios bruscos de conducta que son muy violentos con los mismos padres que por ahí son conductas que se confunden mucho con que son propias de la adolescencia pero ya empiezan a haber otros indicadores como que los chicos los adolescentes empiezan a perder interés en esas actividades sociales que para ellos eran primordiales, ya no las hacen más el adolescente de por sí como tiene esa cierta rivalidad con la ley con el límite que son los papás, que lo representan los papás tienden a buscar amigos, un grupo de pares cuando hay una sospecha de violencia en el noviazgo esta pareja tiende, o esta persona que está siendo violentada tiende a eliminar ese grupo de referencia música música Gracias por ver el video.